Buenos días, que la gracia, la paz y el amor de Cristo estén con todos nosotros. Amén. Hoy yo voy a relatar una experiencia con el Salmo de la vida de la hermana Luzinete Tenorio, el Salmo 4. La hermana Luzinete tiene 60 años, es casada a 41 y tiene un hijo, Rafael Tenorio. Ella se casó en 79 y la experiencia de su vida con el Salmo 4, ella se la guardó en su corazón hasta hoy, donde ella relata para nosotras. Es una experiencia de un propósito que ella ha hecho con el Señor, y el Señor la honró. Un propósito que nuestra hermana hizo con el Señor y él la honró por su fidelidad. Un propósito que nuestra hermana hizo con el Señor y él la honró por su fidelidad. La hermana Luzinete tenía un deseo muy grande de ser madre, pero no se quedaba embarazada. Entonces, ella ha hecho un propósito con el Señor, de que todos los viernes ella leía el Salmo 4. Y ha sido eso, por un año ella ha leído el Salmo 4 por las noches, como había prometido al Señor. Y en 81, ella se quedó embarazada. Y en 82, el Señor la presentó con un lindo varón. La hermana no ha tenido más hijos, pero su hijo se casó. Ella tiene su linda nuera como si fuera una hija. Y ellos dos han tenido dos hijos, el Gustavo y el Guilherme. Y nuestra hermana relata que ha tenido un hijo, pero que hoy son cuatro. Su nuera y sus dos nietos. Con la bendición y para honor de nuestro Dios. Y siempre que la hermana escucha, lee el Salmo 4, ella recuerda el propósito que ha hecho con Dios, su fidelidad. Y que Dios la escuchó y ha atendido el deseo de su corazón. El Salmo 4 dice así. Respóndeme cuando clamo a Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, y oí mi oración. Hijo de hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra e infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaré la mentira? Saber, pues, que Jehová hizo apartar al Pío para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Temblar y no peguéis. Conversar en vuestro corazón sobre vuestra calma y desistir. Ofrecer sacrificio de justicia y confiar en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón, mas que tiene ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto. En paz me acostaré, y así mismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me harás estar confiado. Amén. Este es el Salmo de la vida de nuestro hermano Lucinete Tenorio. El Salmo 4. Amén.